Como le decíamos, estamos en el campus de la UNAM en León, en la ENES, la Escuela Nacional de Estudios Superiores, que organiza dentro de esta semana de actividades culturales y académicas un foro, el tercer foro de debate, en esta ocasión con un tema que al maestro, al doctor Rolando Cordero Campos le ha resultado muy provocador, porque el tema es el malestar del milenio. Y tú decías, Rolando, un milenio que tiene apenas 17 años, ¿cómo podemos milipendiarlo tanto? Gracias por darnos unos minutos. Al contrario, Rolando, es un gusto y felicitaciones por el proyecto. ¿Cómo estás viendo las cosas? Tú estás en la Ciudad de México, que es un centro de confluencia de muchos razonamientos, reflexiones, sentimientos. El malestar allá es una cosa. Vienes ahora a provincia, tú mismo dices, se respira otro aire aquí. ¿Cómo articulamos este México, Rolando, de contradicciones al que ahora se nos viene encima la problemática de algo que yo digo que habíamos arrojado por debajo de la alfombra durante mucho tiempo, que son nuestros migrantes en los Estados Unidos, que nos resolvían problemas también al mandar recursos económicos? Bueno, a muchos, en este momento no podría decir cuántos, pero muchas regiones de México, león, león, guanajuato, no, pero los alrededores de león muy probablemente sí, buena parte de Zacatecas, buena parte de los altos de Jalisco, no se diga Michoacán, pero incluso ciudades como la Ciudad de México, como la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, etc., recibían, reciben remesas provenientes del trabajo de familiares o amigos o lo que sea, mexicanos que trabajan en Estados Unidos. No, por eso es un asunto muy serio, no es una cosa que se hace hoy y mañana ya no va a ocurrir, se pueden alterar flujos en algunos casos históricos que llevan más de un siglo y que además han creado, pues, una especie de antropología binacional. Yo me atrevería a decir una cultura binacional que ha cambiado a los dos países y particularmente a las dos regiones fronterizas. Yo creo que la participación, sobre todo en los últimos años, de los mexicanos, en el comercio, en la producción de comida, en el cuidado de enfermos y niños, en los servicios en general, ha contribuido a cambios culturales significativos en la otra sociedad. Y entonces, pues, llega el señor Trump y manda a pararlo, cosa que pareciera que no es posible, no más. Bueno, para empezar, lo que está diciendo es que con sus acciones lo que puede provocar es una amputación de su propia sociedad y un daño mayúsculo a la nuestra. Así es que, en efecto, lleva a cabo todo lo que anda diciendo que va a hacer. Yo creo que no va a ser tan sencillo, porque hay poderes y contrapoderes en México y en los Estados Unidos. Pero tú decías, ¿cómo nos articulamos? Bueno, yo aquí soy antiguo, Arnold. ¿Cómo nos articulamos? Tenemos que revivir la idea de un proyecto nacional. A ver, pero te lo pregunto, porque a mí me parece que hace falta un poco de autocrítica, en ese sentido, durante estas décadas, usando una frase muy socorrida, creo que esos migrantes también estaban botando con los pies. También no encontraban cabida en México ni proportunidades económicas, pero a veces sociales o académicas. También hay gente muy calificada que se fue. Hay muchos muchachos que se fueron a estudiar allá, se graduaron. Las universidades públicas en México no pueden crear plazas. Tú lo sabes, yo lo sé, hace muchos años se quedan allá. Sus profesores, son además gente de talento, sus profesores se los quedan. Claro. Allá, sí, claro. Entonces, reabsorber eso, si no los pudimos retener cuando eran más incipientes sus necesidades, parece muy complicador, parece demagogia nada más irlos a recibir al aeropuerto y decir, abrimos nuestros brazos. Y no hay que hacer demagogia en esto, ¿no? Bueno, no hay que hacer demagogia, punto. Pero en esto menos estamos hablando de seres humanos, compatriotas, valientes. Entonces, yo pienso que, ellos lo han dicho con mucha claridad, ¿no? De diferentes niveles sociales. Oigan, no se confundan, les dijo una señora a los senadores e intelectuales que se reunieron en Phoenix con un grupo de migrantes indocumentados. Oigan, ayúdenos, claro, que bienvenida la ayuda, la protección, pero aquí. Porque yo no quiero volver al infierno del que salí, dijo una señora. Y los dejó helados a los visitantes, ¿no? Por eso es un problema muy complicado. Pero nosotros no podemos dejar de plantearnos la obligación, yo diría que ética y democrática, de crear las condiciones mínimas necesarias para, de ser el caso, recibirlos y contribuir a que su llegada y su estancia aquí sea lo menos traumática posible. Lo va a hacer, ¿no? Tenemos muchos testimonios ya, no de ahora, de antes. Los niños que no hablan bien español y que regresan, les va como en feria, en las escuelas, son víctimas del bullying más, pues, típicamente infantil. Los jóvenes, que de hecho son norteamericanos, hablan muy mal español, no se hallan, como se dice. Y los no tan jóvenes que regresan, tampoco se hallan y todas esas cosas, porque si se quedó la esposa en México, se convirtió en la jefa de casa. Y hay testimonios que me cuentan, algunos amigos de Zacatecas, por ejemplo, que dicen, la señora, es que ya no sé qué hacer con él, no sé qué hacer con él, no sé dónde ponerlo. ¿Qué gana 25 dólares por día? La hora, o la hora, 10 dólares la hora, 5 dólares la hora. No tiene nada que ver con lo que ganan los trabajadores de la industria más moderna en México, exportadora, la que está aquí. Esos no ganan lo que gana un trabajador no especializado en los Estados Unidos. Bueno, esos son los desniveles, las dislocaciones que estamos enfrentando ya. Pero a ver, un cuate que abrió un puesto de tamales en Poblano, Nueva York, y que le ha ido bien, que vive de eso bien, y mantiene a su familia y manda dólares a México, y llega aquí, y para empezar tiene que dar mordidas, y luego a lo mejor hasta le cobran piso. No, olvídate de eso, olvídate de eso. Para empezar, hay muchos otros haciendo tamales en México, porque están en la misma circunstancia que él estaba, es decir, empleo precario, inseguro, etc. En la parte que tú manejas del interés nacional, ¿no sería también del interés nacional de los que estamos acá mejorar un poco la situación? Bueno, nosotros en el documento del que hablé, nosotros decimos que la mejor defensa del interés nacional es ya comenzar a revisar la estrategia económica y social que hemos seguido, porque no dio los resultados prometidos. olvidémonos de doctrinas, de escuelas, de pensamiento económico, o sea, ahí estamos, y cada quien está en su establo. Pero olvidémonos de eso, vayamos, como dicen los médicos, a la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia es que la economía en México ha crecido en promedio en los últimos 30 años por abajo del 2.5%. Antes, con todo y sus defectos, crecía al 6.5%. Pero un agravante, esta caída y nueva trayectoria de crecimiento se da en el momento en que nuestra demografía ha cambiado sustancialmente, dejando aquella imagen de los niños, México de los niños pobres, a una imagen del México de jóvenes y adultos, jóvenes urbanos, que por biología requieren empleo, requieren acceso a la educación superior, requieren otro tipo de servicios de salud, bueno, salud reproductiva para empezar en el caso de las mujeres, pero también de los hombres. O sea, cambió el inventario, para llamarle de alguna manera, el inventario de necesidades de la mayoría de los mexicanos. O sea, empleo, educación superior, porque no son niños, espacio en las primarias tenemos, el problema es otro, no hay. Necesitan educación media superior y superior, necesitan acceso a la salud. Y nuestra economía y nuestras instituciones no estuvieron a la altura de este cambio fundamental. Porque hablamos de muchos cambios, ¿no? Somos más urbanos, somos democráticos, qué bueno. Pero el cambio fundamental es el nuestro mismo, el de la población. Déjame hacer una pregunta final, porque este es un receso y tienes que regresar a una mesa y además a lo mejor tomarte un sándwich antes de ir. Sí, pero tú conoces a la clase política mexicana, desde la academia has interactuado con ella, también como intelectual. ¿Observas algún punto de inflexión mínimo, un punto de quiebre, donde puedan ellos empezar también a traducir lo que ustedes plantean y lo que la gente reclama en la calle, quizás sin articular también, como este planteamiento que me compartes, para empezar también a modificar esas instituciones? Ellos tienen las cámaras, tienen las decisiones, tienen los marcos legales, muchas veces simulan, como vemos con el sistema anticorrupción. Es muy cuesta arriba, Anuel. Es muy cuesta arriba. Nosotros, por el tipo de grupo que somos, por nuestra trayectoria y edad, hemos buscado desde el principio, desde que empezamos a trabajar en 2009, contactos formales, serios, en particular con el Congreso, aunque también con el Ejecutivo. Y bueno, sí, nos recibieron, discutieron con nosotros algunas veces, les pareció muy bien, pero no fuimos más allá de eso. Y, por ejemplo, otro trabajo, que no es de este grupo, sino de mi programa universitario, que se llama Informe sobre el Desarrollo de México. El año pasado produjimos el primero, ya produjimos el segundo, y lo presentamos en la Cámara de Diputados el año pasado. Fueron representantes de todas las bancadas. Hasta ahí. Escuchar. Escucharon, muy educados. Pero, además, mira, hay un problema de insensibilidad de la clase política, como le dices. Yo creo que son víctimas de la inercia. Son inercias raras. En Economía lo creó el TLC. Todo parecía hecho. Era cuestión de cuidarlo. Y en política se conformaron muy pronto con lo que se logró en materia de apertura. No se modificó el Estado. No se crearon espacios de participación, de deliberación, de la academia, de la sociedad civil organizada con los políticos, y en particular con los representantes populares, senadores, etc. No se creó nada de eso. O sea, no hay condiciones propicias para un diálogo productivo como el que tú estás pensando. Hay que crearlas. Desperdiciamos la alternancia. Desperdiciamos la alternancia, desperdiciamos el pluralismo. Y nos quedamos con unas cámaras, al final de cuentas, desgraciadamente, muy sumisas ante los poderes de hecho, ante los poderes de los medios, el poder financiero. Y el poder ejecutivo fue desvencijado y todo sigue siendo el poder superior. Fernando, muchísimas gracias. Al contrario, Arnold, es un gusto. Un honor. Por eso, al estar, creo que esta conclusión está ad hoc. Ok. Vamos a seguir. Mucho gusto. Muchísimas gracias, maestro Orlando Cordera. Yo voy a una pausa. Gracias.